Unánimo Deportes, hoy se cumplía un aniversario de lo que fue el retiro del grande Kobe Bryant en ese día que se fue con 60 puntos nada más. Pero bueno, ya están conectados con nosotros este dúo colombiano del momento. Muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos a Unánimo Deportes. Encantado de que estén por aquí. Hemos disfrutado ya por años de su música. Colombia completa ha representado a Latinoamérica en esto de la música urbana. Y ahora sé que andan en plena promoción de ese nuevo sencillo. Despiértate. Sí, estamos por acá en Miami. Vamos a cantar en los Lamas, en los Latin American Music Awards. Y tenemos este 29 de abril. El estreno de nuestro nuevo sencillo junto a Maui Ricky, junto a Huayna. Está súper cool. Pero les quería decir que ahorita estábamos viéndolos cuando nos conectamos aquí y vimos la cosa esa de béisbol que estaba pasando. Qué penoso. Qué horror. No, lo de Cristian, eso es una pena, hermano. Es una pena. Qué triste. O sea, yo nunca he jugado a béisbol y yo estoy seguro que lo haría mejor. Sí, no, 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 no. Eso no. A mí me ha pasado es un par de veces. Oye, pero nos ponían a pelotear. Sí, sí, sí. Pasaba la pelota por otro lado y yo ahí como un bobo. Ué, bueno. Bueno, a todos nos ha pasado. O sea, lo bueno que, oye, lo bueno es que ha ganado bastantes seguidores y ese video se hizo viral en YouTube, ¿no? Una vez nos llevaron al Bernabéu y nos dejaron cobrar un penalti. Estábamos los dos en zapatos normales. Y nos estaban grabando. Nos estaban grabando y entonces Cali cobró el penalti y yo estaba tapando. Se cayó y no le pegó al balón. Oh. Entonces, y ahí está un video medio parecido. Sí, sí, sí. Y ahí no había segundo oportunidad. No era, oye, vamos a hacerlo otra vez ni nada. Nada, nada, nada. ¿De dónde son, muchachos? ¿Dónde? Somos de Cali. Cali, Colombia. De Cali. De Cali. Pero salieron música urbana y no salseros. Pero nos gusta mucho la salsa. Nos gusta mucho la salsa, nos gusta la balada y nos gusta el urbano. En Cali se oye mucho urbano. Si sos de Cali también te gusta la salsa porque te gusta. Sí. Sí, por supuesto. Fuerte abrazo. Fíjense que yo estoy en México, en Pachuca, y hay un cariño muy especial por la gente de Colombia. Miguel Calero, Andrés Silva, muchos futbolistas han dejado una huella muy firme por acá. Y yo les quiero preguntar a ustedes, que obviamente les gusta la música, el sabor. Aquí Miguel traía mucha música, mucho ritmo. Siempre las canciones que traía pegaban por acá. La estrategia fue una canción que les pegó a ustedes. Ahora, con esta nueva propuesta que traen, van a poner a bailar a la gente. Porque muchos deportistas llegan al vestidor, ponen las canciones y se vuelven tendencia con los bailecitos en los festejos. Sí, le vamos a mandar al Pachuca por allá la canción antes de que salga para que la pongan en el... Un videito en el camerino. Exacto. No, viene una música bien divertida. Yo creo que en un año tan difícil, nuestra tarea siempre es sacar como cosas positivas y bailables y divertidas. La canción Despiértate junto a Maui Riqui Huayna, que les dije que sale el 29 de este mes. Entonces, es súper divertida, súper bonita. El video es súper cool y yo estoy seguro que los va a poner a bailar. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Con el placer de siempre, con el placer de saludarles. Un gusto. Ya han hablado de lo que pasó con Cris, con nuestro pelotero. ¿Ustedes qué acercamiento tienen con el deporte? ¿Qué equipos les gustan? ¿Qué equipos apoyan? ¿Qué les gusta más? ¿NFL, MLB, MMA? ¿Qué es lo que más les gusta dentro del deporte? Como colombianos nos encanta el fútbol. Entonces, seguimos a la América de Cali. A la América de Cali. Desde chiquiticos, desde pequeñitos. Este es mucho más fanático que yo. Por ahí estaba llorando todos los fines de semana hasta que la América empezó a romper. Y fue diferente. Ahorita estamos muy felices con la noticia de hace poco. Y estamos pendientes aquí en Estados Unidos porque vivimos en Los Ángeles. Seguimos la NFL un poco. Me gustaban los Patriots con Brady. Ya no mucho. Pero ya te gustan los bucaneros. Exacto. Wow. Definitivamente que eres un pirata. Sí. Aunque no te preocupes. Eso ayuda. Mi papá, yo siempre me reía porque de 30 equipos, él estaba como 10 o 12. Y yo, oye, siempre amplía el mar de poder ganar así. Cali, por cierto, no le diste el balón. No te preocupes. Técnicamente, no fue penal entonces. Ahora, lo bueno de esto. Ya ustedes vieron mis grandes dotes y todos en cuanto a béisbolito se refieren. Colombia. Es lo que mejor hace jugar béisbol, ¿eh? Imagínense. Colombia ha tenido un crecimiento en cuanto al béisbol, se refiere. De la mano de carrería especialmente y eso. Sí. Justamente, esa expansión inclusive lo hicieron muy bien contra Dominicano el pasado. Hacia la costa de Colombia, que es donde se juega el béisbol. Eso y una tremenda estrategia, sin duda, la combinación. Pero lo cierto es que ustedes, yo siempre incluyo Venezuela y Colombia en cuanto al Caribe se refiere. Y lo que escucho en la música de ustedes es eso mismo, ese calor, esa conexión. Sí, yo creo que Colombia siempre ha tenido una cercanía al Caribe y la música colombiana desde el vallenato y desde la cumbia que llega por las costas. Siempre ha sido muy eso, muy alegre y por más de que sea una música muy romántica y muy autóctona, siempre ha tenido esa alegría que tenemos los colombianos. Puntualmente con lo del béisbol, siempre es un deporte que se jugó en la costa de arriba, en el Caribe, obviamente. Yo creo que hacia el interior de Colombia no ha llegado muchísimo. Obviamente nos llegan las noticias de los colombianos cuando retería, obviamente, y en general. Pero sí es un país muy alegre, muy deportista, muy musical y nos encanta cuando los colombianos rompen afuera. Ahora, pídate un paréntesis antes de pasar con Renan. Los costeños, hay algunos, lo dicen mucho con la sección de Cuba, quédale este profundo. Pero hay una cantidad de costeños colombianos que hablan tan parecido a la mayoría de dominicanos realmente. Sí, completamente. Y mira que nosotros nos dimos cuenta de esos chiquitos y se nos hizo algo muy chistoso. Yo creo que Colombia es un país de muchos contrastes, obviamente, en toda la parte de arriba. El acento es muy, como lo que estás diciendo, muy costeño, se parece mucho a muchos lugares. Y eso yo creo que lo hace bonito. Creo que la diversidad ha jugado una parte muy importante en Colombia. Y es lo que nos permite competir en muchos deportes y en muchos géneros completamente diferentes. Sí, exacto. Oye, hablando de esta música urbana, que por cierto, Balvin hizo tremenda presentación en Miami junto a Saúl El Canelo Álvarez, pues lo que ha hecho Maluma a nivel internacional, lo que ha hecho el mismo Nicky Jam, que ha dicho, mi carrera volvió a surgir precisamente en Colombia cuando me dieron esa oportunidad. Ustedes ya tienen largo rato en este negocio, han hecho participaciones también con artistas muy buenos, pero entiendo que no solamente son cantantes, sino que también está en la producción, ¿no? Son artistas completos. Sí, yo junto a Andrés Torres producimos obviamente la música de Cali y el Dandy, pero producimos diferentes artistas de los que les gustan a ustedes por ahí. Es una faceta diferente como en vez de meter los goles era el entrenador, pero funciona muy bien y nos gusta mucho también hacerlo. ¿Por qué Colombia ese centro se volvió de, como que se polarizó la música urbana, Puerto Rico y Colombia? Yo creo que ya venían muchísimos niños chiquitos de 10 años o de 11 años, como lo éramos nosotros, escuchando a los artistas puertorriqueños y admirándolos y con mucha música también desde Colombia, inspirándonos desde pequeños con la salsa, con el vallenato, con la cumbia. Pero hacía falta como toda esta generación de Internet y de YouTube y de las plataformas como, no sé, Spotify o Apple Music para que nos ayudaran a nosotros pequeños a hacer música desde la casa y a salir a Internet a que compitiera la música. Y Colombia venía guardado desde hace mucho tiempo con eso, con mucho talento y muchos niños esperando como el chance. Y cuando nos lo dieron, pues el mundo se sorprendió con tantas ganas que hay en el país de nosotros. El involucrarte más allá de solamente cantar, por ejemplo, ¿qué tan diferente ha sido poder ver otras ópticas en ese mismo sentido? Yo creo que sí, es vital. Cuando uno hace música, uno tiene el punto de vista de uno y nosotros cuando hacemos música de Cali y del Dandy está el gusto de Cali y mi gusto, lo mezclamos y será algo nuevo. Pero después de tantas canciones necesitas más opiniones, más puntos de vista, aprender cómo hace la música la otra gente, por eso se hacen colaboraciones con otros artistas, por eso se buscan otros géneros, porque yo creo que la monotonía es el enemigo más grande que tiene el arte y uno tiene que estar cambiando y la gente tiene que estar pendiente siempre de qué pedacito de la canción estamos intentando hacer diferente. No el 100% de la canción diferente, porque entonces nadie la entiende, pero como que de a poquito se ir empujando culturalmente la música para diferentes sectores y por eso producimos a diferentes artistas y por eso también Cali y yo nos encanta hacer colaboraciones porque la música sale diferente puntualmente. Yo le oía la monotonía en ese swing, por eso fue que cambió. Se vienen los Latin American Music Awards en donde ustedes van a tener una actuación muy especial. Vamos a estar aquí en los Latin American Music Awards, a eso vinimos a Miami, creo que marca un momento muy bonito porque podemos volver a cantar en una tarima, obviamente no va a estar todo el público ahí presente, pero van a estar desde sus casas y creo que estamos en un momento muy emocionante con el tema de las vacunas y ya todo el mundo saliendo a la calle y vacunándose unos países más atrasados que otros, pero eso no tiene que ver, creo que ya estamos en un momento donde todo se está reabriendo lentamente y ojalá podamos estar con toda la gente que es esa parte que más extrañamos y que antes dábamos como por la normalidad, pero que ahorita extrañamos. Ahora está muy de moda el tema de los conciertos streaming, ¿cómo está en Colombia ese mercado, en México, en Estados Unidos? Muchos artistas se presentan, venden sus tickets y hay que verlos en la pantalla. ¿Cómo están ustedes en ese renglón y qué tanto sufren con la selección colombiana? Para seguir hablando de deporte también. Sufrimos más con no hacer conciertos que con la selección colombiana, pero hemos hecho varios conciertos virtuales, está bien, yo creo que es una alternativa para llegar a la gente. No es lo mismo, queremos estar con la gente encima y gritando y sentir esa energía, es muy diferente a un concierto virtual, pero es lo que nos toca ahorita y haciéndole fuerza a la selección para que se conecte otra vez, para que déjame se conecte otra vez y para que el equipo nos lleve al mundial. Yo ya no me imagino un mundial sin Colombia, sería horrible. ¿Qué tanto te afecta no tener el feedback inmediato de ese público en persona versus virtual? Mira que yo creo que obviamente no es lo mismo, pero también nos permite hacer unas facetas de conciertos que no hacíamos antes. O sea, el tema de estar en vivo y el tema de equivocarte y el tema de recibir el público, le deja ver al público, yo creo que es un tipo de show que es mucho más lo que está pasando en el momento, pero hemos estado subiendo cosas en nuestra casa que son mucho más controladas, en las que hemos podido jugar con muchas más cosas de producción y de luces y yo creo que independientemente de eso no hay nada como un show en vivo, no hay nada como la energía que se vive, pero tenemos ahorita que ser creativos. Vamos a estar el próximo mes anunciando una pequeña gira que vamos a hacer en Estados Unidos en donde nos vamos yo creo que a reconectar después de un año y medio de no haber hecho ningún concierto, que eso sigue siendo muy raro para nosotros los que hacemos música. Bueno muchachos, de verdad que agradecidos que estén con nosotros por aquí en Unánimo Deportes. Mucho éxito, despiértate, 29 de abril se lanza y también para este jueves, en lo que será la presentación ahí en esos premios, estaremos allí disfrutando de su trabajo y que lleven pues la bandera de Latinoamérica adelante. Pues un abrazo a todos ustedes, muchas gracias y un abrazo en sus casas a los que nos están viendo. Dale, dale y borren el video ahí de Cristian. Épale. Por favor, nosotros vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más aquí en Sin Filtro a través de Unánimo Deportes. Uy.